Respecto al tema de custodia de Estiuso, es una pregunta que se lo formula usted y se lo puede formular a cualquier argentino. ¿A usted no le parece necesario e imprescindible que se tome en recaudos correspondientes para la provisión de una custodia para alguien que va a prestar declaración próximamente? Creo que es absolutamente necesario y admisible, por eso se tomó la decisión. Ese es el gran problema endémico de la República Argentina, la fuga de capitales y la evasión de carácter fiscal impositiva. Cuando existen cálculos desde el punto de vista de activos financieros en el exterior, se estima que es posible una cifra cercana a los 200.000 millones de dólares. Y eso es una cifra que tiene un impacto extraordinario desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Entonces, este es el gran doble mensaje que existe en Argentina. Por un lado, se reclaman políticas públicas y mecanismos de inclusión social, se protesta claramente cuando un gobierno tiene un carácter progresista y plantea la redistribución de ingresos, y por el otro lado, existe una justicia que no investiga los casos de fuga de capitales o de evasión de carácter fiscal. Y esta es la gran asignatura pendiente. Cuando nosotros observamos una acción deliberada por parte de fiscales y jueces, entonces nunca observamos que exijan independencia de las corporaciones ni tampoco denuncien a las corporaciones que presionan, ni tampoco asumir una responsabilidad política con el país. Y la responsabilidad política con el país es defender el funcionamiento del Estado, y el funcionamiento del Estado implica castigar severa y duramente la evasión fiscal y la fuga de capitales. Por lo tanto, creo que ese es el gran problema. Por eso se observa lo que se ha observado respecto a la causa del HSBC, o sea, nadie quiere asumir la responsabilidad de la investigación profunda de esta cuestión, también en materia penal económica. Lo mismo hemos observado cerca de casi 527.000 expedientes en el ámbito del Banco Central de la República Argentina respecto a infracción cambiaria, que puede tener consecuencias del tipo penal. Por eso me parece que es absolutamente importante que los delitos económicos que son absolutamente nefastos para el funcionamiento de la sociedad argentina deban ser debidamente investigados. Y esto no tiene justificación, porque hay muchos, que yo escucho, economistas, políticos inclusive, que justifican por un problema de falta de confianza en el país y en sus instituciones. Eso es una burda, vulgar mentira, porque en definitiva en la República Argentina existe el funcionamiento adecuado del sistema republicano, federal, democrático, las instituciones funcionan, pero lo que no funciona efectivamente es la penalización de estas conductas que son verdaderamente antidemocráticas y antirepublicanas, porque en definitiva perjudican al funcionamiento de la sociedad argentina. Gracias.